Muy buenas señoras y señores, estamos en el Prey de 2017 Lo dejamos aquí en el árbol de todo justo antes de llegar a donde los archivos Pero no vamos a ir a archivos de momento Esto lo estoy grabando al día siguiente de los 2-3 últimos vídeos de ayer Y he estado pensando en que podría hacer varias cosas secundarias Ayer a hoy he estado pensando en ello Y bueno, primero, vamos a ver Vamos a probar a instalar el mod de desmontar El neuromod de desmontar, que es este Vale, y vamos a probar a desmontar las armas repetidas que tengamos, ¿vale? Que no sé ni cuáles son Esta, vale, ¿cómo se desmonta? Resultados de desmontaje repuesto por 1 Vale, ¿cómo se desmonta? Resultados de desmontaje Intro mover Equipar R menú Ah, vale, aquí Sí Me da unos repuestos Mira, repuestos por 3, tío Es para esto, lo del desmontaje Vale, vale, vale A ver, desmontar Vale, y como tengo 40 repuestos Que creo que son bastantes Lo demás sí que lo enviaré a alguna recicladora que haya por ahí Vale, pues sí Vamos a mantener aprendida esa habilidad Tengo 15 neuromods Vamos a aprender ahora La habilidad que consume un solo punto Que creo que es esta No Es una que me otorga más salud A ver, ¿cuál era? ¿Esta? Creo que sí Sí Sigilo Venga, sí, está Acondicionamiento Vale Y de momento está ahí Sí Los demás los ahorraré Y ahora tenemos la salud hasta 115 Lo veis ahí abajo a la izquierda, ¿no? Vale, pues vamos a tratar De Matar al fantasma etéreo que había ahí arriba No sé si os acordaréis Porque tenemos que hacer una misión secundaria por aquí arriba Va un poco mal Seguramente porque acabo de encender el PC Ah, qué cabrón Acabo de encender el PC como quien dice Y ha sido encenderlo y poner este juego Así que a lo mejor va un poco mal por eso Y también estoy subiendo el vídeo anterior a este Porque si no veo que se me van acumulando Y hostia Estoy grabando este juego de una forma muy seguida Es que no le he dado, tío He gastado poder para nada Vale, ese era un doble, ¿eh? Que conste Pues está Es que este se divide, tío Más que mal lo he hecho, ¿no? Vale Ya está Oh, un kit de mejora de armas y todo Qué bueno Debería mejorar un poco la potencia de la pistola Ahora que lo estoy pensando Vale Nos tomamos esto Nos tomamos esto Mira que la podemos mejorar a 10 solamente Pero bueno, algo es algo Se ha alcanzado el máximo rango de la pistola No sé qué, no sé cuánto Vale, no he gastado tantísimas balas Menos mal Que he gastado balas Pero no han sido tantas como yo pensaba Mira, aquí de reparación de trajes Aunque no nos han estropeado tanto el traje como yo pensaba Y ahora podemos ir a hacer la misión secundaria Que está por aquí abajo Bueno, está cerca de aquí, de hecho A ver, continuador secreto Hombre Hombre, amigo Hombre Un mimético normal Pero no hay ningún objeto de donde pudiera aparecer ese mimético, creo Dios ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! Un QTE Nunca me había encontrado con un QTE ¿En serio? Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Que está por aquí abajo el contenedor! ¿Por una zona por la que no he ido nunca? ¡Ah, no, sí! ¡Por aquí sí he ido! ¿El contenedor secreto está por aquí? ¡Coño, fuck! ¿Cómo dices? No, 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 no Nada, apéndices Ven aquí ¡Oh, espérate! Está viniendo el otro Ven, 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 ven ¡Ahí está! ¡Uf! Dios mío, demasiada intensidad en todo, ¿eh? No está colaborando ¡Ahí está! ¡Se cae, esto! ¡Uf! Es que hay enemigos nuevos en todos los sitios, tío Y no sé si es por aquí No es por aquí Lo del contenedor secreto Me estoy liando demasiado Me estoy liando... Me estoy liando... Pero bueno, mejor Porque así leemos menos, ¿eh? Porque últimamente estábamos inmersos en una... Cantidad de lectura en este juego acojonante Es que está ahí abajo, tío Está ahí abajo No puedo hacer zoom con las armas a lo Call of Duty o algo de eso Mira, pues si era ese el mimético enemigo en cuestión No sé dónde está Hay muchas hojas, muchas plantas No me oriento bien en un sitio así No me oriento bien, tío ¡Hala! En el sitio con plantas... De verdad, ¿eh? No van coña ni nada ¡Otro! ¡Le he dado, pero ok! Vale Dios mío, tío ¿Qué pasa? ¡Uy! Un lugar tan plagado de vegetación ¿En serio? Que no me oriento bien Es una forma de entrar aquí, tío Sí que he estado aquí, por cierto Que he dicho antes que no Pero es mentira, sí he estado Pero que... No sé Todo esto ha transcurrido a semejante ritmo que... ¿Hay alguna habilidad que pueda devolver a la corrupción a la normalidad, tío? Tengo que mirar eso Porque necesitaría usar ese... Ah, no, pero espérate ¿Había una clínica? ¿Había una clínica por las proximidades o que sí? Porque si la hay la voy a usar, desde luego Vale, el contenedor está por aquí cerca Bien, bien Ah, que el contenedor no está en la zona del arboreto, entonces Coño, pensaba que estaba en la zona del arboreto Pero resulta que no No entiendo nada, tío Eh, saludos, pero cura me anda Ah, ahí tengo que rellenarme el PSI también A ver, espera Un momento, un momento, un momento Un momento La misión esta ¿Dónde estaba, tío? Objetivos, coño Encuentra el árbol con las iniciales de los amantes A ver, acá ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Seguí a la brecha del casco Investiga la cafetería, mira No le investigué la cafetería No fui a la cocina de los camarotes, tío A la zona del cargadero tampoco he ido Me falta la zona de energía Me parece también la del hangar Bueno, en fin Estoy mirando, eh Parece que no, pero estoy mirando ¿Cómo se llama la misión? Contenedor secreto No entiendo absolutamente nada, tío Eso se pone que estaba bajo una piedra Aquí, en la zona del arboreto No entiendo absolutamente nada Esta, coño Encuentra el árbol con las iniciales de los amantes Arboreto Creo que esta misión la tengo que hacer por mi cuenta, tío Creo Repito Creo Me parece que no me indican Dónde puede estar ese árbol Oh, fuck ¡Hostia, pesadilla! Regeneración 2 Regeneración 2 disponible Vale Me ha venido muy bien Que me apareciera pesadilla de repente, ¿sabes? Nueva actitud siónica disponible Contenedor secreto Definiciones hipocráticas Espérate Tengo disponible ya la habilidad que quiero Que sería esta No, todavía necesito examinar más A pesadilla y a telepatas O a uno de los dos Estaba el pesadilla ahí, tío ¡Ja, ja! Pues nada Contenedor secreto Es que no lo entiendo, tío Contenedor secreto Yo estaba haciéndole el árbol, supuestamente No sé si venirá aquí Me va a servir de algo Que aquí había un tejedor Creo que si le queda el tejedor Los cistoides se van a tomar por culo Porque son los tejedores los que crean los cistoides Sin un tejedor los cistoides No pueden existir Es como los humanos poseídos Que si hay humanos poseídos por una zona Tiene que haber un telépata por las proximidades Y si no hay telépata No hay humanos poseídos Contenedor secreto No estará en el ascensor Digo yo, no sé No me está diciendo Si está abajo Si está arriba Los pacientes malos no existen ¿Me estímulo? Nah, está demasiado lejos, creo Me parece que voy a tener que cargar una partida anterior, eh No está por aquí Nah, entonces lo del árbol no me indican dónde está Y si no me indican dónde está Me parece que lo tenemos imposible, eh Hasta el tercer lo examiné Si Necesito examinar a más, de hecho Nah, está Está por aquí atrás, ¿verdad? Nah, está por el hangar Nah, déjalo, 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 déjalo A ver, cargar partida Arboreto Aquí Lo del contenedor secreto debe estar en la zona del hangar o algo así Pero no tengo ninguna misión Que me diga que tengo que buscar un contenedor secreto No entiendo nada, tío Bueno, podemos buscar un poco el árbol por nuestra cuenta Pero me parece a mí que nos vamos a ir al exterior de la Talos 1 Que quiero hacer las cosas que tengo ahí en el espacio Y quiero investigar una sección en hardware Que no pude investigar porque no tenía la habilidad de convertirme en un objeto pequeño Porque si tengo la habilidad esa, que ahora la tengo, la de convertirme en un objeto pequeño Puedo colarme por sitios muy reducidos Que esto lo hicimos, no sé si fue en el anterior vídeo Creo que si fue en el anterior Y ahí está pesadilla Así que mejor no acercarse en demasía Porque si no Voy a liarla ¡Ay, mierda! Cargué la última partida En vez de cargarla del arboreto Me cago en la puta hostia, loco Tengo que reparar el empalme ese, tío Estoy pasando demasiadas veces por esa zona Y este paso En cualquiera de estas me pilla el empalme y me mata Joder, hostia Es que me da rabia, tío Cargar partidas incorrectas todo el puto rato Pero, en fin, es lo que hay Lo siento El primero Que está molesto por esta situación Soy yo El primero 1963 Los estadounidenses y los soviéticos lanzan el programa Kletka Para estudiar los Tifón Sentando las bases En lo que más tarde se convertiría en la Talos 1 Así me entretengo un poco leyendo eso Aunque sea Perdón, eh, perdón Como una puta Pues las cargas Más o menos son rápidas Pero, claro, si estamos hablando de carga en tres zonas Ya no es tan rápida, eh Que es normal, por otro lado Ojo Vale Vamos a echar un guardado aquí Vamos a disparar un cañón GL Oh, oh, vamos a procurar que Pesadilla no nos vea Porque si nos ve estamos perdidos La verdad No creo que nos convenga que Pesadilla nos vea Bueno, perdidos no estamos Pero yo qué sé, ya me entendéis, ¿no? A ver, reparar Hala, ya está Y se ha roto el GL Oh, oh, automáticamente Maravilloso Joder, tío Yo sé que vi un árbol sospechoso Pero no estaba por aquí Estaba más atrás Estaba cerca del invernadero, creo El árbol sospechoso Yo es que no quiero subir por un lugar Por el que esté Pesadilla, tío Poder ser No sé si hay enemigos cerca del invernadero Tampoco Pues nada, hay que ir por las escaleras Hola Me alegra ver que te mueva un morgan Cállate Uh ¿Qué? Chacho, la musiquita esa de los... Ah, vale Espero que no venga Pesadilla, tío Con... Con... Con eso ya me conformo Este es el árbol sospechoso, tío Este de aquí No tiene iniciales, creo Mira, hay una roca Ah, no No, no, nada Nada Tiene que ser un árbol con unas iniciales O sea Hay como demasiados árboles en esta zona ¿No os parece? Como para lograr encontrar el que es, así sin más Madre mía No sé ni dónde estoy Uh, una rosa Estoy atascando No sé dónde Oh, fuck Vale Vale, Adri Digamos que no es ahí, eh Campeón ¿Puede que esté por donde Pesadilla? ¿Qué? Ah ¡Hala! Vete a tomar por culo Usar el cañón GL O para aturdir primero a un mimético de los normales Es muy útil, como estáis pudiendo apreciar No es que lo voy a hacer siempre Imagino Pero lo haremos siempre Que podamos Siempre que me acuerde Es posible que sea el árbol que está cerca de donde Pesadilla Pues vámonos a leer Me parece que me voy a ir al espacio Y que le den a lo del árbol, porque Hay demasiados árboles aquí No me dicen cuál es Y para encontrarlo por mi cuenta Me podría pegar Dos horas, tres horas Así que paso bastante A poder ser, quiero hacer cosas Y ahora mismo no estamos haciendo nada Solo matar enemigos ¿Y para qué? Para absolutamente nada Porque los enemigos en este juego No nos otorgan experiencia Ni nada útil en definitiva Bueno, objetos Pero objetos poco valiosos En su gran mayoría Para que un enemigo Para que un enemigo nos proporcione Objetos a cierta entidad Tienen que ser enemigos Como mínimo Fantasmas Pero como mínimo Pero lo suyo es que empiezan a ser Fantasmas etéreos De ahí en adelante Bueno, vamos a ir al espacio Entonces A ver si puedo hacer Las misiones que tengo ahí Que tenía que conseguir un repuesto Un satélite Y Y reparar una brecha En el casco Era la otra cosa Como mínimo Eran dos cosas Las que tenía que hacer En el espacio Secundarias Y luego Desde aquí Desde el exterior De la Talos Iremos a Hardware Y me colaré Por el hueco ese No sé si os acordáis También Que reparamos una cosa Para sacar una cápsula Que contenía un objeto extraño Bueno, pues debajo De esa cápsula Había un objeto Y a lo mejor me puedo meter ahí Y coger ese objeto A no ser Que fuera el objeto Que sacó la cápsula En ese momento Que no lo sé Bueno, en fin Vamos a ver Y lo del árbol Es que no sé dónde puede estar Tío Pues ya tiene que ser valioso Lo que hay en el árbol Como mínimo Un par de neuromods Tiene que haber O sea Vamos Y a lo mejor ahora Bueno, no creo, ¿no? Que yo sepa En el espacio Solo puede haber Eh Sistoides Tejedores Y ya Tío, hay un montón De puntos verdes Tío Brecha en el casco Camarotes Mira Fof Precisamente estos Tío Vale, pues Es una pena Que puedan haber Enemigos Aquí Porque eso quiere decir Que no voy a poder Investigar a mi aire ¿Cómo? Creo que les he dado, ¿eh? Pero No sé Yo, vale ¿Te vienes a estrellar justo Contra a mi? ¿En serio? Puedo entrar Por brechas Formadas en el espacio A ciertos lugares Que de otra forma Sería imposible Mira, lo del satélite Está a 200 metros Por ahí abajo Vale Que lo del satélite Si os acordáis Estamos tratando De hacerlo Para evitar Que nos persiga Bueno, esto ya lo leímos Para evitar Que nos persiga Pesadilla Lo del satélite Es para eso ¿Por qué? ¿Por qué me estoy Infectando en radiación? No entiendo el por qué Ah, vale Por esto Ah, muy bien Me he hecho daño Por la cara Maravilloso, ¿eh? Me encanta Hacerme daño Porque sí Es una de esas cosas Que Agradezco una barbaridad Hacerme daño Por la puta cara Claro Uh, comí Oh, mira He conseguido Una nueva habilidad Neuromods No Esto era en chips Para traje Vale Es un chip De psicoscopio Sí Ah, esto He conseguido esto Amplificador de psicodescarga Uh, mejora la cantidad De daño Por... Vale, vale, vale Joder Pues me podría prender A ver, espérate Vamos a ponernos Neuromods Eh Algo que aumente Los espacios Para Los espacios Aumenta No 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 ¿Requiere Actitud Siónica Uno ¿En serio? No Pues nada Esto es lo que Quiero aprender Vale Y ahora No, 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 no Espera Y ahora Y ahora Me instalo Es que quiero Aprenderme La habilidad De psicodescarga Que lo estuve Pensando ayer También Y me parece Que me Compensa Aprender Esta habilidad Protegido De los efectos El transmisor No, esto creo que no Mira, aumenta El... No, esto ya lo tengo Equipado, ¿no? Sí Ah, vale Los que tienen Círculo blanco Ya las tengo Equipadas Vale, vale Proporciona resistencia Contra psicodescarga Reduce el coste inicial De PSI De los poderes De transformación Reduce Oh Vale, venga Esto Que se supone PSI De los poderes De energía Los poderes De energía Son Sí, mira Justo los que más Estoy usando Son justo los que más Estoy usando Así que Me compensa También ponerme Ese chip Y Lo de la psicodescarga Vamos a ver Que es Energía Psicodescarga ¿Puede ser esto? No Psicodescarga ¿Qué será, tío? Psicodescarga Esto Ejecutas un ataque psíquico Directo Contra objetivos Biológicos Por 45 de daño Y anulas Sus capacidades PSI Durante 10 segundos Wow Pues sí Esto Y esto Psicodescarga 1 y 2 Y para esto Requiero 5 Neuromods Vale, vale, vale Psicodescarga En nivel 3 Podemos llegar a aprender Lo malo es que Acabo de gastar Todos los Neuromods Ya, pero bueno En fin Acabo de Chatar al personaje Todavía más ¿Cuánto Inflijo de daño Ahora? 90 era Pues creo que Voy a empezar a usar Este hechizo A partir de ahora Vale 65 65 Y el que tengo Ahora del estallido Cinético 75 Es 10 menos de daño Pero Anulo sus capacidades PSI, tío Vale Nos lo vamos a poner Venga Esto aquí, ¿no? Y encima uso Uso 25 PSI Con esto uso 36 O sea, gasta menos PSI La habilidad de psicodescarga Que la del estallido cinético Vale, vale Pues venga Vamos a continuar por aquí Y cuando veamos Algún enemigo La uso Mira El tecnópata este Hola Oh, oh Fuck Hostia Pero tarda un montón En regenerarse Tarda un montón En regenerarse Tarda un montón En regenerarse Tío Pero no está mal El ataque, eh No está nada mal What? Dale, eh Como que no hay objetivos Este Que pasa Tengo que estar Al puto lado De él O qué Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Toma por culo El tecnópata Hombre Por fortuna Me puedo ir Combinando Los poderes Como acabo De hacer Ahora Y joder De esta manera Pues Este sea El tecnópata Que examinamos Es del otro lado Tío Sí Vale El estallido cinético Sigue siendo bastante Bastante poderoso La verdad Lo malo De la habilidad Acabo de aprender Es que necesita Un tipo de recarga Alucinante Aunque podemos ir aprovechando Este tipo de recarga Para usar la otra habilidad Pero en fin Es un poco lioso Oh ¿Sos neuromod? No Ah, vale Es comida No Me he cogido sin querer Y quería beberla Puto espacio No me gustan Las partes El espacio Vale Una serie de tazas Tal de cual Molaría Que hubiera un botón Para estabilizarme De forma automática Tío Como en los de The Space Pero no lo hay No hay un botón Para eso Hostia Este ordenador No tiene corriente Bueno En espacio exterior Difícil es que La vaya Podrá ver En algún momento ¿Verdad? Aparte a mí Que vamos a tener Que olvidarnos De eso Oh Material exótico Ah Pero muy poca cantidad Una inyección PSI Que eso siempre Está bastante guay Es una cantidad Minúscula De material exótico 0,02 Nada más Que eso no es nada Vale Pues No sé Tampoco había Cosas tan valiosas Aquí Como para compensar El haber matado Incluso al tecnópata Que había aquí En fin Pero Hostias Los poderes psíquicos Son la puta Hostia A ver A ver El satélite Mira El satélite está ahí enfrente Está dando como vueltas Alrededor de toda la estación Creo O está parado ahí Ah, está parado Uf Miedo me da A acercarme ahí No voy a ser un enemigo Tío A ver Para, para Arriba 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 What? Se está moviendo Son cosas mías Os lo prometo Parece fácil Llegar aquí Pero no lo es tanto Es que se está moviendo ¿Verdad? Dios, sí Ah El transistor Que cogimos antes ¿Sí? Ah, pero Uso restante Es el satélite Cuatro Cuatro Faltan Por Hacer Para Despistar el pesadillo Para siempre Hemos cogido Un transistor De esos Que Eso lo cogimos De la sección de hardware Me parece Reparando una cosa Que había ahí No sé precisamente Donde la parte En la que había Que sacar la cápsula Bueno, pues Creo que lo cogimos ahí Y hay cuatro más Como esa Joder Bueno Y ahora está La otra misión esta De sellar la brecha Del casco Que no sé exactamente Dónde está Está por aquí cerca ¿Es esto aquí? Yo a ver Si me puedo estabilizar Un poco Ah, esto Se lo voy a hacer Una persona En un vídeo Y esta persona No sabía Que era una Misión Esto de aquí Pero mira Ahora nosotros Sabemos que esto Forma por toda una misión Ahora ya está ¿No? Si Si Nos lo ha dado Como válido Si Accede al almacén De material exóctico Psicotrónica ¿Cómo? No entiendo yo eso Se supone que no podía acceder ahí Porque estaba desbloqueándome El Bueno No sé No sé qué pensar yo Acerca de esto ¿Por qué me otorgan La posibilidad De examinar Cadáveres humanos? Si no tienen nada Muy valioso La gran mayoría Me hace desaminar Un cadáver humano Para absolutamente nada Bien, ¿eh? Bien, bien, bien No sé a dónde ir No sé si ir A psicotrónica Si ir a hardware A ver ¿Por ahí a dónde se va, tío? ¿Por aquí a dónde se va? ¿A qué exclusión Se va por aquí? Vale ¿Sicotrónica por aquí? ¿Almacén de materiales exóticos? ¿Almacén de materiales exóticos? Ya, cosa sé A ver qué clase de enemigos Me voy a encontrar yo aquí ahora ¿Almacén de materiales exóticos? Joder, es que Podemos estar ante un rico suministro de Neuromods Como quien dice Porque materiales exóticos Para mí son igual a neuromods Y así me puedo aprender La última parte De la habilidad de Psicodescarga A lo mejor esta pesadilla Por aquí Si esta pesadilla Yo la analizaré Obviamente A ver si no me olvido Eso sí A ver lo de la Hay un fantasma voltaico Por aquí No sé exactamente dónde Pero se ha visto los subtítulos Fantasma voltaico Vale, está por allí Vale, vale Debería de venir a por mí El El fantasma voltaico Debería de ir a por mí Es imposible Que no haya oído eso No, a la clínica No, quiero ir a la clínica Ah, creo que ya sé A qué lugar se refiere Creo que ya sé A qué sitio se refiere Tío, espera Vamos a reparar el traje Que le tenemos hecho Un poco mierda Y tenemos De estas cosas A sobra La puerta esta Que antes estaba cerrada ¿No? Hola Venga ¿Otro kit de mejora de armas? ¿Really? Y había un mimético normal Además Esta puerta antes Estaba cerrada, tío Porque había una brecha En el casco Por el exterior Y ahora esta puerta Está abierta Al haber sellado Esa brecha Bueno, cuidado Que esté empezando A gastar ya Algunas inyecciones De momento no muchas Pero ojo Bueno, pues aquí debería Debería de haber un montón De material exótico, tío Debería A lo mejor no Mira Uno Hala Toma por culo Órgano tifón Esto lo como Bien La inyección Perfecto Nada Y ahora Buscar Mira Material exótico Vale Son 20 centésimas Juraría que aquí ¡Ah, mira! Mira, mira Todo lo que hay aquí, tío ¡Buah! ¡Uh! Sí Hay mucho material exótico ¿Eh? Confirmamos Ha merecido mucho la pena Entrar aquí Porque ahora me puedo poner Un par de neuromods O tres En una fabricadora Que encuentro por ahí A ver Aquí nada Y encima puedo acceder A algunas zonas nuevas Hay un poltergeist aquí Un cadáver de un poltergeist ¿Por qué? No entiendo Pues vale Vale, señor mimético Como usted prefiera Si prefiero hacerlo por las malas Pues será por las malas Si es que yo no tengo Ningún problema Oye Un kit de mejora de armas Que hemos cogido Así que a ver En qué podemos ponerlo No, tengo muy claro La verdad Vale, venga La escopeta Ah, vale Tengo que Tener menos dos Vale, vale, vale Pues En En el retroceso Va Aquí puede que haya otro mimético Vale No Mierda Que pierdo todas las cosas Vamos a recargar la partida Vale Para no perder nada de vista Es que golpea todo Previsión de que pudieran haber aquí Más Méticos Y todo el rollo Pues nada Yo creo que ya con esto Es suficiente Para poder irnos a Archivos Y empezar con esa zona De una vez por todas Pero Ha estado muy bien El tema de entrar aquí Nos hemos hecho con una Variedad De materiales exóticos A ver si hay suerte Y al entrar a Materiales A materiales Y al entrar a archivos Puedo llegar a Una fábrica Porque me hace falta La verdad Es curioso, ¿no? Hay un montón de material exótico Pero no hay ni un solo neuromod Aunque da igual Pero yo pues ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y todo Eso, ¿no? Pues eso Con que haya material exótico Yo estoy más que conforme Así que vamos a tratar De irnos Aquí A ver, espérate ¿Dónde estaba la esclusa? Ahora ¡Ay, Dios! ¿Dónde estaba la esclusa, tío? ¿Dónde estaba la esclusa, tío? ¿Dónde estaba la esclusa, tío? Por aquí A ver si puedo evitar el fantasma voltaico Que hay por ahí abajo Dando vueltas Y nos vamos directos por aquí arriba ya Sí, parece de sí Menos mal Y de ahí Y de ahí nos iremos A la esclusa Perdón Que hay en Arboleto Y de ahí ya nos vamos a Archivos Que está al lado Tampoco Quiero estar yo por aquí Matando a todo el mundo Yo que sé Que podría Pero No, momento no Ah, sí, coño Lo de hardware Me olvidaba Es verdad Sí, sí, sí La esclusa de hardware Sí, vamos a ir a hardware primero Es verdad Que perdón Por esta vuelta Pero bueno Es que tengo mucha curiosidad Por saber que hay por aquí, tío Que no he cogido Tengo objetivos en hardware también Tengo objetivos en todos lados, tío ¿Me apuestos? No hay lugar en donde no tenga objetivos A lo mejor Me encuentro pesadilla aquí dentro No es nada descartable En los lugares que ya haya visitado Es muy, muy, muy posible Que parezca pesadilla En los lugares que tengan que ver Con la historia y tal Me parece que solamente aparecerá Cuando el guión lo diga Pero en los lugares que hemos visitado Ya anteriormente Las apariciones en pesadilla Son más que probables Que eso me viene bien De cara a examinarlo Me viene bien Es que no es que me venga mal, ¿no? Para nada Y además Tenemos la fábrica aquí al lado, tío Entramos a hardware y tenemos Conforme entramos aquí Arriba a la derecha Una fábrica y una recicladora Vale, parece Parece que sí hay enemigos Iba a decir que no Pero sí los hay Sí, hay un netero allí Vale, es un netero Solo Quiero reciclar Hijo de puta ¿Qué? Y... A ver La pistola La escopeta La otra pistola Y ya está Tengo que estar agachado Porque si no me ve, tío Y ahora A ver cuántos Yo 28 Yo me puedo fabricar un montón de neuromods Con eso Venga 28 materiales exóticos Tengo No sabía que tuviera tantos Estoy fabricando Un montón de neuromods Pero sí Los más que pueda Ya sabéis Mira, mira Fantasma voltaico Allá abajo Dando vueltas A ver si me da Para aprender La habilidad de esta 5 Necesito uno más Creo No, esto no es Energía Telepatía Sí Mira, sí me da Perfecto Vale Y ahora es turno De ahorrar 7 Para... Ah no De ahorrar 5 Vale 5 más para este Yo cinético 3 Que de momento Sigo sin poder aprenderla Si es que lo de los materiales exóticos Es una maravilla Tío Cuando se consiguen De esta forma tan escalonada Vale Puedo crear Este y otro más Este paso me hago Con todas las habilidades del juego Que tampoco es mi intención Porque no creo que se pueda Pero yo que sé Ya está Y ahora tenemos 4 o 5 Otra vez Sí, 5 Perfecto Y ahora podríamos Tratar de matar a este ¡Bien! ¡Hijo puta! ¡Joder! Siempre me olvido Que hace el teletransporte Ese hacia aquí ¡Hijo puta! Guardé, ¿no? Después de esto Espero que sí Sí, un poco que sí ¿What? ¡Avala ahora! Hombre, lo mismo Lo mismo ha sido Falso de cojones Le había dado con el cañón Incluso Sobradísimamente Pero el juego No me lo he reconocido Hasta pasado un rato Gordo, ¿eh? Pero, pero gordo Ha sido brutal Oh, mira Se para el tiempo Y todo Se para el tiempo Cuando usamos esta habilidad ¡Qué guapo! Coño, tío Venga Quiero coger los objetos Vale, ya está Que se para el tiempo ¡Qué guapo! Bueno, aquí abajo Donde la cápsula Mira Sí, sí Hay un objeto ahí ¿Lo veis? Esto Resistencia de tierra Ah, pues ya lo tengo, ¿no? Creo que esto es repetido, tío A ver Pero sí que había algo Sí Resistencia de tierra Y Esto, mira Resistencia de tierra Resistencia de tierra Es lo mismo, tío Es el mismo chip Es un chip repetido ¡Lol! Y no creo que podáis echar Este tipo de chips, ¿verdad? Bueno, pues el transistor Para satélite Lo cogimos De esta cápsula de aquí ¿Os acordáis? Bueno, y ahora El lugar al que quería ir Era muy lejos de aquí ¡Oh! No había asaminado esto Ah, qué bien Qué bien Porque si me he encontrado Con un kit médico así Porque sí Bueno, que tengo pocos, tío Tengo solo tres A ver Supongo que habrá enemigos Pero aquí también Era arriba Sí, era arriba Joder Es uno ¡Eh! Vale No me lo No me lo reconoció Cuando lo pulsé el botón La primera vez Y creo que hay otro cerca ¿No? Hay otro, tío Míralo Problema encontrado Lucha entre robots Toma ya Sí, señor Esto es una lucha de igual a igual Y yo mientras tanto provecho Y hago Y ya está Me cuelo por el ascensor Me voy aquí arriba ¡Ja, ja, ja! Como la tiene Lucha entre robots Lo he hecho del mismo tipo Lanzando fuego Bueno, por donde me quería colar Era por ese conducto Y solamente voy a poder Con la habilidad esta De transformarme en un objeto pequeño A ver Mira, en eso mismo Vale, me transformo Yo qué sé, tío Espera En esto Mira, en eso mismo ¿Puedo? Sí En eso Me muevo hacia adelante Salto por aquí Míralo Y ya está Con eso debería ser suficiente Y a ver qué hay por aquí abajo ¡Ah! Pero esta sala ya entré Se entra Esta sala por arriba Ah, esto es para entrar Sin necesidad de la tarjeta Pero esto es una gilipollez Porque la tarjeta La tiene este cadáver En fin Bueno Si queréis entrar De una forma Si queréis entrar De forma alternativa Sin uso de tarjetas Ni nada Pues ya sabéis Como es Vaya tontería Pero No, no, no No puede ser eso, tío No, no, no No me cuadra Sí ¿Y el robot mío Que ha hecho? ¿El parguelas? No le ha hecho nada No, a mí esto no me cuadra ¿Sabéis por qué no me cuadra? Porque si tiene que poder entrar ¡Ah! A lo mejor solamente se puede entrar Con la tarjeta, ¿no? De todos modos Si no Solo puedes ir por ahí abajo ¿En serio? Es muy raro Pero bueno ¿Qué dices? ¿Qué dices de problema? Colgado Si no estoy ahí Ah, pues nada Ah, pues Lamentándolo mucho Me voy a tener que quedar Sin entrar ahí Porque no sé cómo es Bueno, con la tarjeta A lo mejor Es la única opción ¿Sabéis? Pero como no tenemos la tarjeta Pues lo voy a tener que O ir O soportar la muerte Por ese enemigo Que creo que va a ser que no Vale Nada, pues vámonos a Vámonos a archivos Y creo que dejaré el vídeo por ahí Habrá sido vídeo Solamente secundarias Pero el siguiente Así que trataremos De ir a por lo principal De verdad La misión de sellar La brecha en el casco Sí que ha sido realmente útil Ya os lo digo Mucho material exótico Y eso siempre viene bien Y qué curioso En este vídeo No he tenido que leer Absolutamente nada Lo cual es muy raro En este juego Pero bueno Ya cuando lleguemos a archivos La cosa se normalizará En el sentido De leer cosas Quiero ver si tengo Alguna misión En el espacio Todavía Pero no Era objetivo Siempre me confundo Con eso Cocinero Archivos Tal o sea una nada Arboreto Tux Satélite Nada Desconocido No sé Arboreto Cazador al tesoro No sé Cargadero Ya no tenemos nada más Que hacer aquí Por el momento Tendríamos que Seguir inutilizando Bueno Tendríamos que seguir Poniéndole los transistores Estos al satélite Para traer a pesadilla Seguramente eso es para Desbloquear Uno de los finales del juego Pero como no tengo Ni idea de cómo hacerlo Pues lo ignoro Y ya está Psicotrónica Es que no era por aquí Yo donde quiero ir ahora Es a Arboreto ¿No? La cápsula de Arboreto ¿No era? Dos de cinco Dos de cinco Nos lo dice Pero yo no me había Percatado de eso En fin Y bueno Más allá de La zona de archivos Y la historia No tengo ni idea De qué hay Ya os lo digo Así que no os preocupéis Que no me he spoileado No me he spoileado De nada inadecuado No Eso no ha ocurrido No hay una estatua de un león Con alas Qué guapo Se habré echado el casco De camarotes Que hay varias Por lo que veo Joder No hay barbaridad No, no, no No, quería restaurarme Poder PSI Un momento Eso Vale Usar una inyección Bien Arboreto Y ahora A mano izquierda Ya tenemos archivos Y ya está Pero bueno Ya tenemos Varias cositas más No ha estado nada mal Meterme todas estas vueltas En este juego No suelen estar mal Las vueltas Todo lo contrario Viene fenomenal Archivos Creo que nunca he ido a archivos Todos los datos confidenciales Generados a bordo de la Talos 1 Quedan registrados Y guardados en archivos Hostia Datos confidenciales Entonces va a haber Un montón de cosas Que leer Seguro E imagino que va a haber Bastantes cosas De utilidad Porque dice Datos confidenciales Buah Terminal Ve archivos Si Llegué a archivos Yupi ¿Me he cerrado? Mira pues Menos mal Este es el momento En el que me encierran En el juego Yo sabía que había Un momento Yo sabía Si Los cojones Que voy a estar a salvo Por aquí Que seguro que Hay miméticos Por todos los lados Yo sabía que había Un momento en el juego En el cual No se encerraban Solo que no sabía A salvo ¿Verdad? Estoy muy a salvo Claro Pero si Si uno tuviera un subconsciente Sería este lugar Lo que buscas Es el depósito central Ahí es donde Escondiste la unidad Que contiene el diseño De tu llave De activación armada Mientras tanto Veré si puedo encontrar La forma de salir de aquí Pero si Este es el momento En el que nos encierran En el juego Así que a partir de ahora No podemos investigar Por nuestra cuenta De una forma tan profunda Como antes En el juego Que no me importa He terminado Más o menos Todo lo que quería hacer Atrás Y Si no lo hubiera terminado Cargaba una partida anterior Y ataba por culos Y que tampoco Tenía yo Un gran problema Con esto ¿Hay un poltergeist? ¿Eso es hora? Ay no Vale Eh Un mimético A secas Estás a salvo ¿No? Claro Lo que Tú digas Eh ¿What? No puedo retroceder Hay un muro invisible Tío Un momento ¿Qué? ¿Qué? Me he quedado bloqueado Aquí dentro Eh coño Vale Ahora Hostia Me había quedado bloqueado Es que quiero salir Por el otro lado Volver a donde estaba Ahora Coño Me había quedado bloqueado No sé por qué Se me buggeó El personaje Qué susto Tío Bueno Vamos a ir de frente Coño No había un mimético Por aquí Hostia Es un tecnópata Ahora Yuppie Bueno Yuppie no Que me ha visto Pero ok Sal 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 Dios Dios Cuatro años Para salir Pero salí Eh Eh No tío Aquí hay un bug Tío Con Puto Conducto De los huevos Vale Puto bug Aquí Que no me permiten Colarme bien Por el conducto No creo que sea el mejor momento Para que me digas eso Digo No sé Vale Lo que tú puto digas A ver Oye Tú Operador científico ¿Dónde estás? ¿Qué coño está el operador? Míralo aquí Y creo que luego hay otro momento en el que te encierran en el juego Cuando uno está cerca del final del mismo Pero eso no sé cuándo es la verdad Vale Ahora vamos a ver si podemos acabar con El tecnópata Yo que bien Ya no tengo que examinar más a los tecnópatas Solamente me falta por examinar a pesadilla A Mira Y eran vulnerables a los tanques explosivos también Y hay unos cuantos por esta zona Me alegro tío Toma Guardamos Guardamos Por si acaso Mira Otro No No What No 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 Si llevo un barril y me alcanzan así Muero Pero es que hay más enemigos aquí No sé No sé exactamente dónde O sea que hay algo más Vale O sea que va parado Es importante amargar las emociones Puedo ayudarle con eso ¿Es cosa del tecnópata eso? ¿Esas bolas de energía raras? Ala A tomar por culo Uy no 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 ha muerto todavía Oye ahora Debería haber más enemigos Por algún lado ¿No? Un poco raro Así que no era para tanto tío No era para tanto Teniendo en cuenta Lo poderoso que me he vuelto Lo clásico Descarga está rotísimo ahora Wow Me Ya me puedo cargar los tecnópatas Como si fueran mierda Está súper bien Me los cargo como si fueran mierda Se acerca a un operador Uh Qué bueno Cuánto té Agua también Oh fuck Ah el de antes Vale Estaba camuflado En una En un objeto de estos De la mesa Han aprendido A comuflarse en sitios Más inteligentes Los miméticos A lo largo del juego Mola Una torreta rota No me interesa Repararla Verdad Tampoco esta Apósito central ¿Es aquí? Pues necesito una Tarjeta De seguridad Para entrar ahí Curioso Que me hagan Investigar incluso La historia Mola 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 No digo que no Ojo Pues podemos entrar De forma fácil Espérate Con la ballesta Hacemos así Una bolita de estas No Ahí Ya está Fácil Y puedo recuperar Los proyectiles Que haya gastado En balde Por lo que veo No sé si todos Pero los Proyectiles Que haya gastado Sin motivo ninguno Los puedo recuperar Utilidades El mapa No hay ningún No hay ningún email Aquí Curioso Vale Diseño y fabricación De cartuchos Si ya lo tenía Control de acceso Al depósito central Recordatorio de seguridad De la Talos 1 El depósito central Es un entorno Gravedad 0 Que se mantiene A un grado centígrado No olvide cumplir Todos los protocolos De seguridad Enumerados En el manual De seguridad Del depósito central Es una zona De gravedad 0 En serio Vale Pues mira Momento ideal Creo Para despedir el vídeo Uh Distributor de operadores Que vamos a desbloquear Es médico este ¿No? Sí Los verdes son médicos Por lo general Sí Bueno Por lo general No Los que son de color verde Siempre son médicos O sea Podríamos entrar Haciendo uso De la tarjeta O como yo lo he hecho Con la ballesta Y luego está Esta otra zona De por aquí Para examinar Así que vamos Por aquí Venga Vale Eres amigo Tú Cuando vayamos A hacer la zona De gravedad 0 Esa Que espero Que sea No dentro De mucho Pues ahí Dejamos el vídeo Que ya digo Que creo que es Un momento idílico Para ello Las zonas de gravedad 0 Pero por lo general No me apasionan Lo más mínimo Pero por ahora Parece que tenemos Algo más Por investigar Mira Primera nota De todo el vídeo Lista de verificación Ponerse en contacto Con la jefa Acusar recibo De arma de fuego Comprobar muestras En busca de alteraciones Recorrer toda la zona Comprobar todas las salas Mandar a alguien A limpiar las ventanas El puesto de seguridad ¿Otra? Pedida de munición Acande Quien ha aprobado Tu solicitud De los cartuchos Es escopeta Estamos de acuerdo Aunque aquí hay algo Pero no dañes el equipo Por favor De So ¿De? ¿Otra? Plan de acción Acande La jefa So dice Que has estado genial Se ha cerrado tu correctivo Estoy muy impresionada Enseguida te conseguiremos La terminal de trabajo Sara Cerveza El ciclo doblega Creo que este libro Ya lo leí Me suena que sí Dejad que lo mire Un segundo A ver Si no te he llamado Hombre ¿Para qué vas a venir? Trevor pulsar A ver No lo sé Si lo he leído o no Así que lo leeremos Y ya está El ciclo doblega Estrellas Libro 1 La anomalía estrella oscura Extracto del primer libro Del ciclo doblega estrellas Por Fetcher McCarvey La emperatriz La emperatriz turmalina Miraba a través Ese adusto reflejo En la negrura Sus facciones angulares Aparecían Circunscritas Por la cúpula principal Del buque insignia Satter Sattertrax El astrónomo real Se aclaró La garganta Además Su majestad La anomalía estrella oscura Ganará velocidad Conforme vaya devorando sistemas En cuestión de meses Toda la galaxia Será consumida Entonces tendrá suficiente masa Como para atraer A otras galaxias Hace sus fauces Deduzco Que querrás Que financie una expedición Para buscar ese Prisma doblega estrellas A juzgar Por lo que dices De ese artefacto Podría ser la clave Para salvar nuestra galaxia Si es que existe Su majestad Solo ha sido un hombre Lo bastante loco Como para aceptar Tal empresa ¿No te referirás a Trevor Pulsar? Pulsa un botón Y se abrirá una puerta Ah, grande Uh Se abrirá una puerta Que está dentro De tu recóndito corazón Para un momento Ah, vale Es una puerta Es un cristal Antibalas Y antigolpes Y antitodo Si es antigolpes Es antibalas también Vale Ya os lo digo Uh Flores Es la única terminal De trabajo Que hemos encontrado En todo el vídeo Tío La única Lo cual No es muy normal Bueno La única no Que está La del puesto de seguridad También Pero se no cuenta Síntesis el habla Y generación del lenguaje natural Extracto del capítulo 3 Es síntesis el habla Y generación del lenguaje natural De Sebastian Smith O Smith La tecnología de conversión de voz Permite a los sistemas de síntesis Generar una habla basada En el diseño de su fuente O con una voz completamente nueva Sin necesidad de grabaciones Y preprocesamiento exhaustivos La calidad de la voz resultante Dependerá de los datos de formación Y también de la precisión De la función de conversión Y de las limitaciones En el procesamiento de energía Archivos Juega conmigo nena Diseño de fabricación Para la ballesta cazadora Versión 1.3 Registro de cambios Reducción del ruido Producido al accionar El gatillo Ah sí Vale Esto lo leímos Vale Esto lo leímos Las mejoras de la versión 1.3 Las leímos Así que Fuera Email B.elraro De Zachary West Para Evie Song CC Hola Evie Benin estaba otra vez Fisgando alrededor De mi mesa Buscando ratas Que raro es Ratas en el espacio Actuaba como si fuera Un poli importante de ciudad Últimas noticias No hay crímenes en el espacio Tienen que mandarle a casa No creo que debas hablar con él No me gusta como te mira Y asegúrate de recoger El estupendo plan que te envié Tienes que jugar ese juego conmigo Todo el mundo va a participar Vale Menos mal Un ordenador normal Sin demasiado texto A ver Lo quiero lanzar Vale Así mismo Es que quiero A ver Oh vale No hace falta No sé cuántos repuestos Muchos barriles explosivos Míralo Hostia Es un tejedor Por tu Fuck Es un tejedor 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 No le he hecho nada En movimiento Nuestra voz Ha terminado No Operador científico No le hago nada No le hago nada Con nada Vale 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 No guarde bien Tampoco Espérate No puedo hacer nada Contra los tejedores Tío Por mucho Por mucho que intente Cosas No No parece que les haga daño Nada de lo que intento Con ellos Es el único enemigo Que se me resiste De una forma increíble Bueno y pesadilla También Pero eso Está Vamos Eso es lo normal Que se me resista Pesadilla Vamos Vamos a bloquear la puerta Vamos No me fío un pelo Yo del tejedor ese Ahora Una caja fuerte Vale Aquí tiene que haber Una Buah Tiene que haber Maravillas Objetos aquí dentro Es de nivel 4 También la caja fuerte Todo C ¿Sabes? Se ha acumulado la letra C Hasta el fin de los tiempos Pues tampoco os creáis Que hay cosas tan valiosas Pero bueno Un neuromod A estas alturas del juego Es poco Tío En fin Hola ¿Puedes meter esto En la caja fuerte? Porfa Gracias Y al final Nunca lo metieron Base de datos Y voluntarios Permiso de acceso Solo el director Próximo archivo de datos Próximo archivo de datos Y borrado de discos Programado Pendiente Este terminal No proporciona los números De identificación De los sujetos de pruebas Protocolo TS Número Pun No Número 001 Firma digital Doctor Morgan Yu Introducir idea de empleado No tenemos ninguna Así que parece que no se puede introducir Este ordenador Ni siquiera se puede hackear No entiendo muy bien por qué Pero no se puede hackear Pero aquí arriba hay cosas Pues capaz que sí Y todo Coño Podemos escalar Y todo A ver O espérate ¿Puedo usar el cañón un poco? No No Aquí No Tío No 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 quiero caer No quiero caerme Coño Pues vale Cáete Digo así Joder No sé si se ven Esas baldosas ahí What What Coño Eso es lo que quería hacer Hostia Mira, mira, mira Mira, mira Mira Que cosas por aquí What Ah Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Hay un empalme eléctrico ahí Joder ¿Qué les hacía daño a los tejedores, tío? Yo, y hay otro por allí ¿Lo veis? A ver si puedo Reparar este En movimiento Vale, ese he reparado Ahora aquel No Fuck Muchos empalmes eléctricos consecutivos aquí Me parta menos Tío Que solo quiero saltar Si no seré el poder este de propulsión No estoy pulsando el botón Repetidamente Hostia De la gran Vale 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 Hasta que lo hagamos, tío Hasta que lo hagamos No sé Hombre Lo mismo Puedes disparar cuando te lo diga No sé Digo Estaba pulsando el botón Y el tío parándose a mirar el arma Dispara, tío Dispara Si te digo dispares Es disparar No es otra cosa, tío O recargar el arma Pero es que no se estaba parando Para recargar el arma A ver Te digo dispares Disparas Ya está Hala ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Joder! Que esto solamente aguanta un tiempo así ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Dios! ¡Joder! La tontería, tío A ver ¿Y ahora este de aquí? Claro Me acerco mucho es lo que pasa ¡Madre mía! Entre que no hacía caso a las acciones Y estaba haciendo las acciones Que no le estaba diciendo Con el entramado de los saltos Que no sé Estaba haciendo un despropósito Vale Ya está Que a lo mejor no sirve absolutamente nada Pero... O sea Si tengo el paso un poco libre por aquí arriba Y si quiero repuestos A lo mejor los puedo crear incluso No lo sé Mira El tejedor por algún motivo ha perdido vida Por algún motivo que soy incapaz de entender ¿Eso es un fantasma térmico? Porque me dice Acán de Benin Porque me dicen El nombre de la persona A tomar por culo el tejedor Y tú igual Vale Me da igual Ya he matado a los dos Ya está Es la primera vez que mato a un tejedor Tío Lo cual está súper bien Me han repuesto también Plasma de Tifo Joder Pues mira El rayo Q Resulta ser tremendamente efectivo Vale 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 Mira Un neurobot Muy valioso entrar aquí Por lo que veo Mira Hemos entrado desde arriba Y los hemos pillado por sorpresa Como mola Tío A lo mejor me podría Me podría prender la habilidad de Necropsia A ver Necropsia Como era Ah Requiere médico Ah vale Requiere médico uno solo Si Vale A ver Duplica la duración de la bonificación Plena forma Esto es lo que quiero Necropsia Porque coño El plasma de Tifon Creo que es muy valioso Tío Plasma de Tifon Organo Tifon Plasma de Tifon Creo que tenía otro por aquí Pero no sé En dónde exactamente Había dos Que tenían Vale Kit de reparación Mira Un cañón GL O O también Vale Si está en verde Quiere decir que no está activo El tema de La contaminación Vale Ah vale Vale Es el enemigo Al que ya he examinado El que tenía El plasma de Tifon Vale Había solo uno Pero yo Aquí nunca puedo Coger esos objetos Los miméticos Y demás Que mato Y me estaba empezando A dar rabia ya Y digo Venga Vamos a aprender esta habilidad De partir de ahora Ya sí que podremos Coger absolutamente Todos los objetos Que suelte Un Tifon No voy a poder Desmontar Bueno Si tengo Si tengo la habilidad De desmontar también Así que podemos Despiezar a los robots Que queden muertos Podernos quedar Más cosas De los robots De las que serían normales Eh ¿Un kit médico aquí? Bueno Lo podría haber habido Pero no No en esta ocasión No pues eso Había un neuromod Siempre está bien El rayo Q Tío El rayo Q Ahora es la puta magia Vale No tengo demasiada munición Así que habrá que tratar De guardarla Lo máximo posible Claro Ahora que la cosa Que me voy a tener que What the fuck ¿Por qué tengo que hackear Esto otra vez? Si ya lo he hecho No sé Ah mira Por aquí no he venido Tío Joder Aquí no he venido Hostia Un fantasma térmico Pues nada Se va a enterar Ven aquí Ven aquí Ala Ya está Se ha escondido ahí ¿No? Si En esa caja Perfecto Ueh Ah Hay un mético ahí Ah no Hay un mético por la zona Va Hay una fabricadora Que bien Una caja fuerte de archivos Dios Otra caja de nivel 4 Ufa Vale Ah vale Ah vale Diseño y fabricación de pilas Rayo escudo Eso Eso me mola mucho A ver Que podemos mejorar El cañón GL OO Por ejemplo Si Desde luego que si Y hay un mético Exacto Míralo Está por ahí Vale Pero no sé en dónde Exacto Míralo Míralo ahí Vale Está en esa cosa Que hay Míralo Estaba en esa cosa Tirada en el suelo Estaba en una especie De cables hilachados Diseño y fabricación De carga recicladora Son diseños Que tengo ya Me parece Pero bueno Pues hay esta cazadora Vale Selección especial De objetivo Esto se lo vi Coger a una persona Este objeto En cuestión Pero mira Nosotros no lo habíamos Conseguido hasta el momento Esto es Aumenta el daño Por arma En los enemigos Marcados Ah Ya lo tenía Si Esto ya lo tenía Vale Vale Por si no lo hubiéramos Cogido antes Pues ahí estaba Terminal Esto es obligatorio Inspeccionar Protocolo de brazalete De seguimiento Atención El envío De una señal De anulación A un brazalete De seguimiento Incumple la política De Transtar No desactive un brazalete De seguimiento Bajo ningún concepto Sin contar con la autorización Correspondiente Los brazaletes De seguimiento Aseguran que se pueda Localizar a todo El personal De traster En caso de emergencia La modificación De un La modificación De un brazalete De seguimiento Debe ser autorizada Por escrito Y solo aquellos Que tengan autorización De nivel director Podrán desactivarlo Introducir ID De brazalete En serio Una tarjeta de seguridad No sé de dónde Pero tarjeta de seguridad Introducir ID De brazalete Representa ¡Uh! Vale Representantes, agentes Y personalidad Extracto de un libro Sobre las entidades emuladas Y la inteligencia sintética De Carter Billingsley El Tribunal Supremo Se dispone a decidir Respecto a lo que podría ser Una decisión revolucionaria En este mandato ¿Se pueden otorgar Poderes legales A una entidad emulada? Durante las últimas décadas El público Se ha ido familiarizando Cada vez más Con los ayudantes artificiales Desde los ayudantes personales En los relojes y pulseras Hasta los sistemas En los hogares inteligentes Que nos recuerdan Dónde hemos dejado las llaves Pero los avances Más recientes En la tecnología hibrótica Y la genialidad En la conectómica En la capacidad De crear un mapa De la multitud De conexiones neuronales Dentro del cerebro De una persona Creo que lo he leído Esto Han impulsado Los dobles digitales Directamente A la arena legal Recientemente El multimillonario Rourke Wallace Ha concedido Poderes legales No a uno de esos Muchos familiares Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí lo leí Sí lo leí Sí lo leí Nada, nada, nada No vamos a leer Algo que ya hemos leído No sé Creo que me Sobra bastante Terminal de Oh, dos neuromods Qué bueno Daniel Shaw Diseño Se carga recicladora Transferir archivo Mapa de la Uh, sí Mapa de la caza del tesoro Melindra Rincón oscuro Me faltaría un mapa Después de esto Solamente Aquí tienes tu Aquí tienes tu mapa Capitana Melindra Úsalo con sabiduría Nos queda un mapa Solo, tío Mapa del tesoro Para Melindra Rincón oscuro Mapa del tesoro De Melindra Vale Y ahora Hay e-mails Dos nuevos Eh Sin asunto De Alex Yu Para Daniel Shaw Sí, vale Este no lo he leído Eh, vale Sin asunto De Alex Yu Para Daniel Shaw CC Señorita Shaw Quería recordarle Que tenemos información Confidencial Relacionada con los voluntarios Me gustaría que se encargara De que se encuentre En un lugar seguro También he incluido Unos diseños de fabricación Para ciertos cambios Que debería guardar En almacenamiento Gracias Alex Re, operador independiente De Alex Yu Para Daniel Shaw CC ¿Estás segura de esto? Si este operador existiera ¿Dónde se encontraría? De Daniel Shaw Para Alex Yu Asunto Re Operador independiente Doctor Yu Un operador sigue las órdenes De su propietario Al pie de la letra Puede que Morgan haya construido Un modelo sin licencia Y si ese fuera el caso Tendría acceso a los protocolos En la estación Yo misma presentaré El asunto a la junta Si me veo obligada a ello Pero no permitiré Que las acciones de Morgan Pongan en peligro En la estación De Alex Yu Para Daniel Shaw Asunto Re Operador independiente Jefe Shaw Dudo que ese accidente Sea pertinente Para lo que describe aquí Si Lorenzo dice Que no es necesario Llevar a cabo una investigación La creo De Daniel Shaw Para Alex Yu Asunto Re Operador independiente Doctor Yu Hablé con Lorenzo Calvino Y no he recibido Ninguna respuesta Así que le presento El asunto a usted La prueba es la existencia De un operador sin licencia A bordo de la Talos 1 Si ese fuera el caso Podríamos arriesgarnos A que tuviera lugar Otro incidente Como el de la Trans-Tar Norte Quiero asegurarme De que la estación Sea segura Y de que se cumplen Los protocolos informáticos Jefe Shaw No Jefa Shaw Será ¿No? Es una chica Este no Ya lo hemos leído Este no Vale Fragmento de asteroide Vale Y ya podemos aquí Ir reciclando cositas Ahí Eh 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 Jejeje Ahí Vale Y nada más Ah no Si coño Las armas repetidas Escopeta 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 dicho Vale Esta no Que es la que tenemos equipada Pistola Un silenciador El cañón glow repetido También Esto también Esto también Esto también Y creo que ya está Si No hay ninguna fábrica cerca ¿Verdad? Que pena Un millón de cosas Si nos podemos crear Un par de neuromods Y todo Gracias a esto Que maravilla El plasma de Tifón Seguro que nos da material exótico Estoy convencido de ello Porque es un objeto Muy poco común De encontrarnos Mira otra forma De subirnos A los conductos Estos Por aquí arriba ¿No? Más o menos Si, si, si Podría decir que si Eh Mira Es otra forma De llegar a Al otro lado De aquella puerta Creo yo Sí, porque Si usamos El cañón GL O podemos Seguir escalando Por ahí Daniel So Ah, sí Coño La zona La que acabamos Entrar ¿Tengo? A ver No puedo examinarlo De cerca Para ver si Hay algún tipo De idea Que pueda Poner aquí Idea de seguimiento Me parece que no ¿Verdad? Vale Vamos a ver Si puedo examinar Un poco La zona de arriba Oh Hoja de personaje No la había visto Nombre de personaje Melindra Rincón oscuro Melindra Rincón oscuro No la había visto Tío La hoja esta Oh Tampoco Ah, no Pensaba que era una bobina De esas Pero no Ah, sí Una fábrica Coño No la había visto Seré ciego Podemos crearnos Dos Creo Sí Dos Vale Pues ya casi Tenemos suficientes Neuromods De nuevo Para cuando Llegue el turno Pues aprender La habilidad De Estallito cinético De nivel 3 No Es que ya tenemos Neuromos suficientes De hecho Sí ¿Esto para qué es? Armero de nivel Mira, esto también me vendría bien Armero de nivel 2 Pero de momento No No vamos a llegar a eso Tenemos un montón de habilidades Ya, tío Es de esos momentos En donde uno se empieza A sentir poderoso En el juego Mola un huevo Es que quiero Llegar a la zona De gravedad cero Más o menos Para dejar el El vídeo Pero Claro Es que Este juego Siempre induce A tratar de llegar Cada vez más lejos Y más lejos Y más lejos Y al final Quieres llegar tan lejos Que lo mismo te estrellas O algo En fin ¿Lo veis? Que usando el caño geleo Oh, podemos Sí, sí Se puede llegar a la Al otro lado de la puerta Esta Sin necesidad de Hackearla Desde arriba Sí, sí No sé Hay un montón de rutas Para todo, tío Yo normalmente Tomo la ruta fácil Mierda Yo normalmente Tomo la ruta fácil Por Porque, bueno Me he puesto Las habilidades Para ello Más o menos Pero, en fin Nah Demasiado rebuscado No, hombre No quiero perder esa vida Demasiado rebuscado Lo que quería hacer ahí Nah, de igual Venga Pues vamos a Ir al terminal de seguridad Y vamos a dejarlo ya En este vídeo ¿Enemigos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pensaba que había matado Todo el mundo No, que Tampoco pasa nada No sé por qué La puerta está cerrada Insisto, eh No pasa nada Si no ha matado Todo el mundo Pero Es que me extraña Tanto También podríamos Ir por aquí Arriba Es que hay un montón De rutas Para todo, tío Es increíble El ganglio De tifón Estas cosas Que cuesta Usarlo para mejor No, 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 no Volver Aquí Esto es Índice de incapacitación Más alto Vale, perfecto Vale, perfecto Ahora sí Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos venimos en el próximo vídeo De este gran Hombre Y pienso que Son simplemente Taquillas cerradas Con llave o algo Y en este juego Apenas hay taquillas cerradas Con llave Todo está muy abierto Otra zona que no había visto Este conducto de ventilación También está abierto Lo han descuidado bastante Porque aquí Muy amantes De Mantener los sitios En buen estado No eran Más bien Todo lo contrario Eran Unos amantes El Fracaso estético Por así decirlo Vale Tiene pinta de que Es una especie de rodeo Sencillo ¡Ah! Otra forma Para entrar En la sala esta O lo de la ballesta cazadora O el conducto O encontrar la tarjeta ¡Hatrick! Tres maneras Ahora Hay un trío de materiales Y Hay sexo salvaje Entre materiales Y aunque eso Sea físicamente imposible Imposible Dios Si hay una forma De atropellarse Con las palabras ¿Eh? Yo soy un especialista En hacerlo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!